Revisa presenta Sé que se puede, se puede amar Ana Leticia, regresale la muñeca a tu hermana Esta es mía Ana Leticia, deja en paz a tu hermana, por favor Papá, quiero manejar No, Ana Leticia Papá, quiero manejar Que no, Ana Leticia Que papá, quiero manejar Que no y basta ya No, Ana Leticia No, Ana Leticia Suéltala Papito, papito, despierta Mamita, mamita, despierta